continuar con nosotros. De cínica calificó el vicario de la arquidiócesis de Managua, Monseñor Carlos Avilés, la encuesta de la firma MIR, que revela que el catolicismo dejó de ser mayoría en nuestro país. Los detalles con Willy Narváez. En abril del año 2018, el 47.4% de los pinoleros se declaraban católicos. A septiembre del 2020, esa cantidad disminuyó a un 41.8%, de manera que superan por la mínima a los evangélicos. Son parte de los hallazgos de la firma encuestadora MIR, presentados el pasado martes, pero que carecen de credibilidad para Monseñor Carlos Avilés, vicario general de la arquidiócesis de Managua. Me parecen cínicas y como te digo, una encuesta de quien la paga, quien la contrata, es el resultado que piden. Dicha encuesta revela que el 82.4% de los nicaragüenses consideran que el presidente de la República, Daniel Ortega, respeta la libertad de religión. ¿Quién sabe a quién encuestaron? Porque, como te digo, ahí están los hechos, iglesias asediadas, iglesias rodeadas. Eso claro está el año pasado, el padre Edwin Román apoyó a estas madres en huelga, ya ves que los sitiaron. Eso es respetar la fe, eso es respetar. Yo no veo que respeten la fe. El religioso afirmó que con la rebelión de abril del año 2018, parte de la feligresía ha tenido algunos cambios forzosos. Mucha gente, muchas familias enteras se han ido al exilio por miedo, por miedo al futuro, por miedo a lo que está pasando en el país, porque no hay trabajo, no hay comida, entonces la gente, eso sí se está yendo, pero de que cambien de religión y eso no. Monseñor Carlos Avilés también se refirió a la expulsión de algunos religiosos extranjeros de Nicaragua, el último el sacerdote colombiano Luis Carrillo. Para nadie es ajeno que Rosario Murillo utiliza la brujería, entonces sí son espíritus malignos. La cuestión es que cuando vas vos tenés que hacer todo un trámite migratorio y de trabajo, aunque sea religioso, y me imagino que eso sea aprovechado si no es de tu agrado para decirle a ser sacerdote, ya no te renuevo tu permiso, pues, y entonces, eso es lo que tengo entendido que pasó en este libro. La realidad que se vive en Nicaragua contrasta en los altos puntajes que obtiene el gobierno de Nicaragua, que se proclama cristiano y solidario, ya que la iglesia percibe que existe persecución y no la libertad religiosa que pregonan. Con imágenes de Ronald Reyes, Willy Narváez, a Acción 10.